Gracias, muy buenos días, estimados estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan. Gracias a todos, cumple, gracias a los hermanos de ustedes. Muchas gracias, querido amigo, rector, que ha dado a darles de esta institución, porque tu apoyo, tu bendición, con tantas peticiones, me permiten hacer bien y mejor mi trabajo. Gracias. Gracias, señor director, y con ello saludo a toda la planta docente, al personal administrativo y académico de esta institución. Muchas gracias a los propósitos de ustedes, muy amables, siempre les va a agradar un buen recibimiento. Gracias. Miren, hoy quisiera rogarles un poquito de paciencia, porque no es muy común que podamos tener así a mexicanos mexicanos también, mexicanos que en la historia de nuestro país van a aparecer necesariamente en las páginas de quien las escriba. Buenos mexicanos, mexicanos que le han dado gloria a nuestro país y mensajes, porque tengo el gusto de conocernos personalmente desde hace ya varios años. Y hoy, pues, coincidimos aquí, porque la gente buena siempre coincide para hacer bien las cosas. Gracias, gracias, doctor, también a ser desviagada, medallista olímpico en las olímpicas de los ángeles, en 1984, pero también ha sido, porque poco se conecta, en todas las acciones, el doctor también ha sido premio nacionalmente de la noche. Es decir, que su participación, sus propuestas en nivel del desarrollo deportivo en nuestro país, ya, hagamos, si quieren, de lado, la medalla de hoy, que no es que no lo pasan. Pocos mexicanos pueden celebrar, pueden recibir su puesto, pero el doctor también ha sido tres veces premio nacionalmente del deporte. Por eso me aprecio y es importante empezar para mí, siempre saludarte, doctor, presidente de la fundación, y también me acompañó a Pino Zayala, que aceptó venir desde las ocupaciones, desde las ocupaciones que tiene el profesor Teodio Cuánica, director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, actualmente, en este sitio donde se forman los que van a educar los competitive, el desarrollo deportivo en nuestro país, aquí está su responsable. Y también, por todos, no lo hacen, puede ser desgracia, también en el doctor Teodio, ha sido premio nacional del deporte. También es una gente que, a Hito, asojo, ¡Suscríbete al canal! 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 de la estructura física de ese edificio por eso se veía una inversión que no era mucho hay otras demás que fueron planteando el rector y esta razón de mi trabajo, como ya que me corresponde en la ciudad de la capital y el propio gobernador para traerles buenas cuentas, buenas noticias a la Universidad de la Universidad de San Juan de México en la ciudad 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 de San Juan de México podríamos hacer aquí un convenio de colaboración con la universidad en donde profesionalistas ya que ya no tuvieron su etapa académica para la enseñanza en el deporte se puede hacer o no yo vine en un convenio con el nuestro teórico, por eso me atrevo a decir, que no conozco que es un hombre de buena voluntad siempre para desarrollar el deporte de México la seguridad que lo necesita carecemos de muchas cosas pero dentro de ellas carecemos de un verdadero programa de desarrollo porque este es un buen momento rector todas las condiciones están para cargarles bien las cosas bien en el deporte complejo para nuestro estado de México pero estoy seguro que vamos a salir a mal estoy seguro que vamos a ocupar como lo he dicho que hace 23 años y vamos a seguir representando bien al estado de México y desde luego a la Universidad de México aquí estaremos para ustedes los representantes turistas que han representado en eficiencias sólidas a través de mí si corresponde a charlar con ustedes pero aquí estaremos trayendo siempre buenas noticias y trayendo para ustedes muchas gracias a todos ustedes muy amables gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos